bienvenidos a mi canal de cocina yo soy coco miel y la receta de hoy sopa paraguaya te la enseño a hacer de forma fácil y con ingredientes accesibles lo que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes 300 gramos de harina de maíz 500 gramos a 600 gramos de queso fresco tipo por salud que no sea muy blando 500 a 600 gramos de cebolla la cebolla es lo que le va a aportar humedad a la sopa así que no es que estimar en la cantidad 500 centímetros cúbicos de leche entera 4 huevos manteca 80 gramos una cucharadita de polvo para hornear sal una cucharada y una pizca de pimienta blanca seguramente quienes preparen a menudo sopa paraguaya utilizarán harina paraguay como le dicen acá en buenos aires pero mis seguidores sabrán que siempre les doy opciones para que puedan realizar mis recetas y que no hace falta ir a cruzar el otro continente para ir a buscar ningún ingrediente así que la harina paraguaya o de maíz es la harina que conocemos por polenta pero con mucho más proceso de refinado esta receta es muy versátil dado que hay quienes la preparan con sémola o mezclan harinas pero la realidad es que la receta tradicional se prepara con harina de maíz si no llegases a conseguir esta puedes hacerla con polenta como la voy a hacer en mi receta solo fijate que en el mercado hay muchas variedades del mismo producto y hay algunas que vienen más refinadas que otras acá te muestro yo voy a usar la que está mucho más finita están por orden fina media y gruesa y las otras las dejaré para otra próxima receta ya sea pan de maíz o pastel de maíz bueno sigamos para el primer paso picar los cubos en cubos la cebolla aunque algunos les gusta picarlas también en juliana yo las prefiero de este modo así la hacía mi mamá y uno no pierde las costumbres calentar una sartén la manteca algo que le queda muy rico es la cebolla de verdeo pero eso es optativo se le agregan una vez que la cebolla está casi transparente se cocinen en unos minutos yo voy a hacer dos sopas así que a una le pondré cebollita de verdeo y a la otra no me trae gratos recuerdos esta verdura mi mamá solía colocársela en la sopa y la verdad es que me encantaba el sabor del queso bien cocido con el verdeo cocinar la cebolla hasta que esté casi transparente esto es importante la cebolla debe estar tierna dejar a que enfríe un poco dato cuando saltes la cebolla agregarle una pizca de sal para que suelte más rápido el agua y se cocine mejor en un bol agregamos los 4 huevos los batimos bien hasta que queden bien espumosos ahora agregamos la leche y agregamos la sal en forma de lluvia agregamos la harina de maíz mientras batimos bien agregar la cebolla y el queso y seguir mezclando agregar la cucharadita de polvo para hornear y por último el queso cortado en cubos medianos enmantecar el molde que vamos a usar volcamos toda la preparación y con un golpecito asentamos y llevamos a horno precalentado 180 grados por 50 minutos aproximadamente pinchar con la punta de un cuchillo para ver si ya está lista estará hecha una vez que la punta salga limpia cuando vivía con mi mamá cada vez que la sacaba del horno era no poder esperar para poder comerla hoy les comparto esta versión mucho más express pero rica de igual forma que la sopa tradicional la única diferencia es que esta harina de maíz le falta un proceso más de refinado pero es la misma más económica y más fácil de conseguir al alcance de todos y aquí la otra que preparé con cebolla de verdeo como les dije es objetivo si nunca la probaron de esta manera háganlo porque les va a gustar esta fue mi receta de hoy espero les haya gustado y la puedan preparar les dejo esta opción para que la puedan hacer sin dificultad luego se estaré subiendo la otra sopa paraguaya con harina paraguay si te gustó mi receta compartirla con tus amigos así seremos muchos más en esta hermosa comunidad bueno amigos y ahora la parte que más me gusta a mí sus fotos estas son las fotos de mis recetas que ustedes comparten en mi página de facebook así que no dejen de hacerlo así les estaré subiendo en mis próximos vídeos fernando velásquez preparó mi budín de pan patricia burgos torta de ricota gaun oje davir alfajores de maicena y un beso enorme para el coco miel hilo de la foto gabriela paredes cheesecake de dulce de leche adriana fiel genal pizza de jamón morrón rellena patricia burgos cheesecake de dulce de leche emilce cuattrochi torta invertida de manzana y veronica almaza poma torta invertida de manzana un beso gigante para el coco miel hilo de la foto me encantó a todos quiero dejarles unas felicitaciones enormes ustedes son unos cocineros geniales nos vemos en la próxima gracias por haber visto mi vídeo si te gustó no te olvides de regalarme un pulgar arriba y de compartirlo en tus redes sociales para ver más recetas suscríbete a mi canal seguime por mis redes sociales que las direcciones te las dejo en la descripción del vídeo hasta la próxima receta cocomieleros besos